Vamos a platicar de Raúl Araiza, quien está estrenando Noviazgo, ya lleva cuatro meses en puro amor y también habla acerca de Arad de la Torre, quien está en un reality y habla de la situación que los separó como hermanos a Arad y a Ulises de la Torre. ¿Será que esto le afecte a Arad dentro del programa en donde está o el proyecto en el que está? Raúl Araiza le sonríe al amor de pareja que vive con Melba, su novia, desde hace cuatro meses. Ya llevo cuatro meses, muy felices. Muy bien, tranquilo, pues trabaja mucho ella, entonces nos vemos poco, pero eso es lo que, muy bien todo, la verdad es que... Sí, pues es un poquito lo que yo necesitaba, es que alguien que trabaje mucho, porque también esté muy ocupado y no me reclame que por qué no. Hacemos vida de pareja, pero con mucha paz, es una mujer muy divertida, de carácter fuerte, es muy cariñosa, uno busca un cómplice de vida realmente, a una edad. Pues ella tiene su departamento, yo el mío, está muy bien así, y ella hace muchas cosas. Sí, yo creo que es un poquito la magia de la pareja más grande, es ese, ¿no? Cada quien tiene su hogar, su techo, dónde mentar. Y hablando de compartir el mismo techo, es Arad de la Torre, su amigo y colega, quien recién empezó a vivir en la casa más famosa de México, como parte de un reality show. Y las revelaciones por parte del conductor han surgido, externando sobre su lucha contra las adicciones. Bueno, pues el carnalito también trae detallito, lo trajo fuerte, igual que yo, pues él ha salido adelante, es un hombre fuerte, un hombre que ha luchado mucho por su familia, tiene muchos valores. Pues obviamente, él les está abriendo mucho, yo fue lo que les recomendé, sé tú, ábrete, no te enganches, tú tienes toda una carrera, ¿no? Es diferente a muchos de los que están. Le dije, tú sí tienes que perder, tú ten mucho cuidado nada más con divertirte, como me pasó a mí en Big Brother, me quedé 63, yo no me quería ir y todos sufrían. Yo estaba bajando de una gira del Tenorio, ese sí era Big Brother, o sea, ya. Y según el ambiente que se vaya desarrollando, dados los cuestionamientos de sus compañeros de casa, Arad podría hablar de los motivos que lo distanciaron de su hermano, Ulises de la Torre. Bueno, son temas que tiene que ir, le va a ser bien, le va a ser bien porque esto te invita a hacer catarsis, sin enojarte. Si vas a llorar, llora, si te vas a enojar, enójate, pero yo creo que la sangre, este, llama sangre. Y yo tenía, y bueno, de repente te distancias con tus hermanos, yo me distancio con Armando, pero lo amo, no tengo ningún problema con mi hermano, pero no nos vemos, porque hace su vida aparte. Oye, ¿quién más duro vio al negro? Sí, pero se le olvidó al negro que Arad ya estuvo en ese programa. En Big Brother. Arad fue en Big Brother, fue de la primera generación, de hecho, o sea que él tiene más experiencia que el negro dentro de estos proyectos. Y también, ahí sí lo que sentí que... Pero le dio un consejo. ¿De algo que él ya había estado? Pues sí, pero... Él ya estuvo en ese programa, ahora, la onda es que... ¿Para qué les preguntamos? Para ver qué decía, pero aquí la onda es que sí demeritó un poquito a los demás, porque dijo, él sí tiene trayectoria que perder, o sea, los demás, ¿no? Bueno, a ver, son compañeros, son súper cuates, entonces le está echando ahí... Pero no lo hizo un afán de demeritar. Junto, o sea, te quiero decir que sí tiene una amplia trayectoria regular esa, una amplia trayectoria regular esa. Esa es una realidad, o sea, sí, pero también Arad tiene su trayectoria, pero también Shanique tiene su trayectoria. No, perdón, perdón, Arad tiene una amplia trayectoria. Sí, pero también el Potro no lleva cinco años, o sea, ya lleva mucho tiempo. Pero si lo comparamos, pues Arad definitivamente tiene más trayectoria. Pues yo vi como un amigo, yo vi como Araiza, como un cuatacho ahí echándole porras, ¿verdad? Todos están apostando la carrera ahí, ¿eh? Como pueden salir ganadores, como pueden salir aborrecidos. Siempre es súper riesgoso, o sea, acuérdense, Bárbara Torre, también como la vivió bien difícil afuera, ¿verdad? O sea, cuando la gente la estaba criticando. Yo no quiero ser mala onda. No quieres. ¿Pero? Pero lo soy, quiero que saquen a gomita ya. ¿Por qué? Porque cuando saquen a gomita, ¿quién tiene que entrevistar a los expulsados? Este... Cecilia Galeano. Y será el encontronazo al aire entre gomita y Cecilia Galeano. Pero eso ya pasará, ahorita gomita le está poniendo ahí sazón a la casa. O sea, sí, pero yo ya quiero, hermana, yo ya quiero... Pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Pero Ceci es muy profesional, hablando de trayectorias. Y gomita, pues quién sabe, porque ya ves que está quemado. Pero creo que el momento va a ser histórico cuando lo veamos. A ver, pero ¿te quieres enterar realmente qué pasó con ese anillo de compromiso? ¿Qué pasó? Sí. Sábado 8.30 de la noche, en el minuto que cambió mi destino. El que pagó el anillo. Marta Acher. Marta Acher. Oye, pero también pueden hacer que, imagínate que como que Ceci se va a otro pendientito. Y se queda nada más. Mauricio, imagínate. So, Ceci es súper frontal. Yo no creo. Yo creo que Ceci sí. Ceci ahí, ahí. Le entra. No, Ceci sí va a ser entrona. Con el pesado y mal entrevistador es el tal Mauricio. Oye, vamos, no, pesado y mal entrevistador aparte y soberbio.